Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando un día más aquí en su casita, su canal Chicas, miren, les presumo mis ojaxos de este día No, 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 yo estoy enamorada, enamorada hoy con este maquillaje que me acabo de realizar Chicas, ustedes ya lo saben, les estoy haciendo la reseña a algunos productos de la línea de Rebeca Mendiola Pero pues la protagonista aquí, la paleta Chicas, la verdad es que les voy a ser sinceras No voy a bajar un dedo del renglón con el empaque El empaque no me gustó, el empaque no, la verdad no Es un empaque muy feo, o sea, yo sé que esto es minimalista Yo sé que esto es, se ve bonito, se ve elegante, pero la paleta en sí, yo la siento muy chafa O sea, el empaque Yo sé que tiene espejo, el espejo es de muy buena calidad De hecho, les he de decir que la paleta pesa por el espejo Pero chicas, las sombras Wow Son un sueño, chicas Las sombras Hasta me duele hacerle swatch a esta paleta Porque no soy, mira, aquí van a ver el swatch de Vean Este no lo tomé tanto Vean Vamos a estar tomando los otros Y vean, vean, vean mis dedos, eh Y nos voy a volver a limpiar Y vean mis dedos Siguen pigmentados Que les he de decir que las sombras vienen Pero bien empaquetaditas, eh Vienen bien Vean esos swatch, chicas Si ustedes quieren ver los swatch más de cerquitas En mi video de que me llegó en pedido 19 Ahí lo encontrarán Vean qué sombras Este tono me encantó, eh Este tono me encantó Migra Sí, chicas Ese tono migra ¿A qué me refiero con que migra? Se llega a caer Esas sombras Esas sombras migran Porque son Son tonos foil El tono foil es una combinación Entre ojuela Ojuela y Sombra metálica, chicas Porque tú tienes que tronar las ojuelitas Para que tengan esta pigmentación Y si se logran dar cuenta Esta sombra como que tiene Como que está levantadita Porque esas son las ojuelitas Que tú tienes que reventar Para que queden bien Miren Ya ahí ya quedó bien Chicas, tiene un reflejo precioso Esta sombra Todas las sombras metálicas Y vean No quiere despintar el labial Vean Son unas sombras Muy, muy bonitas Chicas ¿Vale la pena la paleta? Diría yo En lo que yo He probado Sombras Que sí ¿Por qué vale la pena La paleta? La paleta, chicas? Porque esta paleta Tiene tres Tiene cuatro Fórmulas En esta En esta En este empaque Tiene las metálicas Chicas Porque estas tres Son metálicas Vean como brillan No estuve probando esta Próximamente Les voy a hacer otro maquillaje En tonos neutros Porque esta paleta También es cálida Chicas Esta paleta También podemos hacer Esta explosión de color Romanticón Como podemos hacer Algo más sutil Más relajado Entonces Estas tres son metálicas Esta sombra De hecho Se las voy a acercar Vean Ahí si ustedes pueden ver Tiene diferente acabado Este es un acabado Foil Chicas Que no se ve En cualquier paleta económica Eso sí se los digo La única paleta Que a mi gusto Tiene un acabado Así es la Tizmi De Beauty Creation Y no me gusta Tanto ese acabado De ahí lo he visto En otras paletas En otras marcas Que sí me ha gustado Pero no son De gamas económicas Chicas Son gamas altas Ahora Tiene este Que es satinado Chicas Es un satinado Tiene un satinado Medio brillosito Que no me gustó Tanto Y no me gustó Tanto Porque me hubiese gustado Que fuera mate Pero al meter Ese satin Es para que la sombra Difumine mejor Yo sé que tiene Un poco Un poco de reflejo Pero ya lo podemos Estar Si podemos trabajar Con la sombra La verdad es que sí Esta también Tiene un poquito De brillito satinado Pero estas dos Chicas Son mate Son mate Y tienen Una muy buena Pigmentación Chicas Y créanme Que los ojos Que me hicieron En la mano No dicen nada A lo que me hicieron En los ojos Chicas Ustedes van a ver El video Sin editar Yo solamente Voy a estar pegando Los clips A lo que me refiero Sin cortarle nada Ustedes van a ver Como realicé El maquillaje Lo único Que apagué La cámara Fue para pegarme Los cristales Porque eso sí Me tardo Y pegarme Las pestañas Porque últimamente También me he tardado Porque mi pegamento No está funcionando Y hacer el típico Delineado Que ya les enseñé A hacer Chicas La paleta A mí me encantó La verdad es que Vale mucho la pena Sigo insistiendo Que el empaque No me gustó Sigo insistiendo Que para el precio Haberla le hubiera echado Más ganitas Al empaque Pero en la pigmentación Se ve que Rebeca Mendiola Sí le echó ganitas He de decirles Que sí me gustó Y pues ¿Qué les parece? Chicas Si pasan a ver El video De cómo realicé Este maquillaje Y de igual manera Que el labial La estoy utilizando Porque es otro De la línea De Rebeca Mendiola Y las dejo Con el tutorial Vamos a empezar Esta es la paletita De Rebeca Mendiola Chicas Ya la estuve utilizando Y Pues bueno Yo les había Hecho ya swatch Anteriormente En mi video De donde me llegó En Que recibí En campaña 19 Recordemos Que esto sale En campaña 20 Y ahorita Ya está corriendo Campaña 20 Chicas Pues yo ahí Les digo Que pues No me gusta El empaque Y sigo en lo mismo Chicas El empaque No me gusta Creo que Arabella Por este precio Nos hubiera podido Dar otra cosa Yo les mencioné Que esto es Un stickers Ahí se ve La paleta Me llegó Golpeada De aquí O sea Esto Me molesta Y no Me molesta Porque si soy Una persona Que sus paletas Todas las tiene Acomodaditas Me gusta Que mi maquillaje Este limpio Intacto Y la verdad Pues Si tú vas a estar Vendiendo algo A este precio Pues me gustaría Que viniera mejor El espejo No me puedo quejar A ver si ahí Ahí se refleja El espejo La verdad Es que es un espejo De muy buena calidad Es muy grueso Tampoco no me puedo quejar De que trae un Un plastiquito Protector La verdad Es que si Las sombras Chicas Vamos a dejar Que trabajen Vamos a estar Utilizando Pues yo pedí La morada O esta En acabados rosas Porque realmente Son tonos Que a mi me gustan En lo personal Y la verdad Es que son tonos Que yo disfruto Entonces Si llevo a gastar Una paleta Tan cara O tan cara Porque si Y así De catálogo Pues creo que Me la iba a comprar A mis gustos Entonces Voy a estar Tomando este tono Café Que ahí se ve Clarito Chicas Déjenme les digo Que no es nada Clarito Pueden ustedes Darse cuenta Lo poquito Que agarré Chicas Ojo No sello Mi primer Porque a mi No me gusta Sellarlo Chicas Lo voy a estar Poniendo a toquecitos Aquí En esta parte De aquí Porque La sombra Wow Está muy bien Pigmentada Chicas Con cuidadito Vamos a estar Utilizando Este tono Vamos a estar Regresando Lo que Uno Bueno Lo que yo En este momento Crea necesario Para la pigmentación Ya si tú Quieres hacerte Este maquillaje O porque te Compraste esta paleta Pues adelante Ya Cada quien Ya Lo utilizará Al tono Que uno Quiere Chicas He de decirles Que yo estaba Bien Bien Como se dirá Esta palabra Pues Incrédula Ante esta línea Yo sé Yo sé Que Que Rebeca Mentiola Le echó Demasiadas Las ganas A esta línea Por ahí Creo que En un videíto O en información En Instagram Leí que Que ella Aportó dinero Creo que A esta colaboración Por eso Es que esta Colaboración No se mandó En demo Chicas Precisamente Yo pensé Que iban a mandar Demo Pensé Que iban a mandar La máscara De pestañas Y pues no Y no la estuve pidiendo Pero pronto Ya la pedí Llega en campaña 19 Quiero probarla La verdad Es que si Voy a estar Utilizando Chicas Este tono De aquí Este de aquí Igual Bien poquitito Chicas Porque este Si tiene Como que Un poquito De brillito Y no me gusta Tanto La verdad Es que a mi Nada más Me gusta Que en esta parte Tenga Un poquito De toque De luz Y todo lo demás Que sea mate Pero pues bueno Chicas Pueden darte cuenta Que con poquitito Estoy Haciendo Esto Vean Este tiene más Porque este tome más La verdad Es que vamos a hacer Algo Pues bonito Para esta paleta La verdad Es que si Porque para ahorita Esta paleta La estoy tomando Como reseña De cualquier otra paleta Que yo hubiera Comprado Sigo insistiendo En lo mismo Tiene un poquito De satín Chicas Eso es lo Único Que le quitaría Ese Ligero Satín Esta sombra Voy a estar regresando Al café Casi nada Porque no quiero Que se me desvanezca Este tono De aquí El café Quiero que si se note Quiero solamente Que tenga Un degrade Pues bonito Y vamos a estar Incorporando Las dos sombras Miren Que bonito La verdad Que bonita Pigmentación Y ahorita Voy a estar agarrando En Esta parte De aquí Este tono Más oscuro No se nota Tanto Ahí está Y ahí ya se notó Está Está gustando Esto que estoy viendo de chicas Nos está gustando Y yo ya probé la paleta Y después vamos a hacer otro maquillaje con ustedes Voy a estar regresando Al primer moradito Creo que esta sombra no hay diferencia Entre tonos Me hubiese gustado Que hubiera tenido más diferencia Pero bueno Voy a hacerle el swatch a esta sombra Para ver Ah miren si se ve bonita Chicas Ay como lo está Como lo aplicaré A ver A la que le acabo de hacer swatch Es a esta No se si mi imaginación me engaña Bueno toma bien la brocha Toma bien el producto Vean Ahí está Y vamos a estarla poniendo De aquí Ok ¿Saben qué? Vamos a ponerla en casi todo el párpado Ustedes vieron eh? Ustedes vieron Chicas este fue por mi fijador de maquillaje Voy a estar empacando un poquito más la brocha Vean No está porbosa la sombra Quiero más Y voy a estarle poniendo tantito fijador de maquillaje Quiero ver que tanto Que tanto sube el reflejo de esta sombra Creo que no subió tanto O no sé No creo que no se potencializó chicas Creo que no Creo que esta sombra Si se si se aplica tal cual como viene ¿Por qué hice eso? Porque con muchas sombras que yo tengo lo hago También es el reflejo de la luz chicas Ahí está Lo que si es que si se adhirió más Si se pegó Me Pude utilizar mejor la brocha Porque Este Como que si siento que Le costaba trabajo adherirse Un poquito Arriba de la otra sombra Y esto es como para que no Para que no corte cuenca chicas Ahí está Vamos a limpiar la sombra Vamos a regresarnos al Tono más oscuro de la paleta Para estar limpiando este borde Porque quiero Que no se vea donde empezó Voy a estar empacando la sombra de tono café Para que esto se haga más oscuro Ahora sí Vamos a estar limpiando mi brocha Esta porque voy a estar utilizando Otro tono Que es Este tono de aquí Con la brocha del lado Vamos a ir ahí está como lo ve me gustó voy a estar regresando a la sombra morada y vamos a estar integrando esta sombra y así vamos a hacer lo mismo con la color orito ahí está, miren chicas, que bonito la verdad, esta sombra no la había utilizado, que bonita quiero brillo vamos a hacer las cosas bien porque ay, que le hacemos la verdad es que yo con otras paletas les he puesto brillo y quiero brillo en esta ocasión no quiero dejarlo así solo déjenme cierro mi paleta porque no quiero que se vaya a maltratar permítanme, voy a ver que le pego porque no sé si hacerle un delineado aquí o ponerle cristales, déjenme regreso bueno chicas, yo estuve aplicando un poquito de delineador en la parte de aquí arriba de glitter y cristalitos salteados en el lagrimal chicas, porque ahora sí quiero utilizar algo en el lagrimal quiero utilizar esta sombra de aquí me la voy a estar llevando este es como foil chicas esta sombra es muy es muy bonita pero esta sombra es esta sombra sí la tienes que transferir con el dedo ahí está vean que bonito brilla miren, vean ay que bonito se ve chicas pues bueno, ahorita les digo mis comentarios y mis conclusiones con esta paleta chicas no estuve haciendo la gran cosa la verdad es que no retoqué absolutamente nada nada más hice un pequeño delineado con este de Kjel Javive y estuve utilizando este producto junto con los glitters número 15 de Bisú fue lo único que estuve utilizando y pues este estuve utilizando ay como se llama mi rimel y estuve utilizando el rimel de la línea Dinasau y mis pestañas postizas de Ultramo bueno chicas yo ya estuve fijando mi maquillaje vean, no se barrió no nada lo estuve fijando con esto y miren es que ni el delineador de Kjel Javive se corrió ni las sombras se abrieron o algo la verdad es que me están gustando me voy a estar limpiando un poquito los labios porque me cayó fijador de maquillaje ahí está y pues les voy a mostrar por sí solo el gloss que la verdad chicas está precioso no me gusta tanto el aroma porque lo huelo un poquito a jarabe o a la huelo como a Tootsie Pop algún dulce de cerecita pero a mí no me gusta tanto el aroma a mí en lo personal no me gustó les voy a estar mostrando el tono este es el el traslúcido miren cómo se ve tiene bonita perla reflectiva este es en el tono brilla a ver ahí ahí sí se puede ver brilla la verdad es que sí brilla bonito a mí no me molesta este tono creo que por sí solo lo utilizaría y también lo utilizaría en conjunto con algún otro porque me gustó la verdad es muy bonito no es nada pegajoso a mí sí me gustan los glosses pero en este punto creo que sería el único que compraría o veremos todavía no sé porque ahí anda brincando otros dos tonitos que sí me gustaron vamos a estar despintando chicas yo estuve pidiendo un producto de ojos pero no me llegó y estuve recibiendo dos de labios que ya después les haré la reseña con los swatches de estos porque sí pienso pedir los otros me gustaron mucho vean son muy parecidos los tonos este es en el tono moca que es este el moca es el cafecito no el moca es este de acá abajo este rojito y este es en el tono canela que es este nude yo voy a estar utilizando chicas el nude porque mi labial les voy a estar mostrando el labial les voy a hacer el swatch de una vez es en el tono rosa chicas no me gustó tanto el aroma del labial pero no no hay problema ahí está bueno vamos a estar terminando de delinear yo casi no acostumbro delinear chicas pero si la verdad es que si cambia tu labial y todo y hasta la duración voy a estar aplicando el tono canela el tono este rosa perdón ahorita les muestro el labial vean es muy parecido el tono esta es una sola aplicación le voy a estar aplicando una segunda chicas porque quiero un poquito más de pigmentación y que esté pues más generoso el labial ahí está chicas déjenme le limpio porque no me gusta que se bata vean les voy a estar mostrando el labial así es el labial dice Rebeca Mendiola es un envase genérico como todos los demás o sea es exactamente el mismo tamaño y todo la única diferencia es de que estos traen plastiquito este no este ya viene como serigrafiado la verdad es que sí el gloss y el labial es exactamente igual dicen Rebeca Mendiola la única diferencia es que el gloss es la tapa brillosa y el este es tapa mate los chicas les voy a estar dando pues vean este es el resultado de esta paletita la verdad es que ay que les puedo decir bueno les voy a mostrar el maquillaje déjenmelo en los comentarios que les pareció la verdad es que hice un maquillaje como si hubiera utilizado cualquier otra paleta creo que tenía que darle la oportunidad de hacer algo a mi estilo algo con lo que yo sé que voy a trabajar con esta paleta y por eso pedí esta paleta la verdad es que si me gustaría comprar otra porque si están bonitos los tonos me gustaría la azul pero realmente lo tengo que pensar muy bien porque si está cara chicas y como ustedes saben pues pues yo lo consumo yo lo compro Arabella no me no me no me obsequia absolutamente nada entonces pues bueno vamos a comenzar yo creo que vamos a comenzar a darle las opiniones de los lápices chicas los lápices están cremositos están ricos son cualquier lápiz delineador creo que está muy bien precio costo los puedo comparar un poquito con los de Bisú vean los de Bisú no son tan tan grandes Bisú es un poquito este es de este tamaño este creo que nada más le he sacado una vez punta obviamente los vamos a poner aquí a la altura vean es una fracción de nada lo que lo que es más pequeño este de Bisú contiene 1.2 gramos 1.2 gramos contiene este lápiz de Bisú y ahorita les voy a decir cuánto contiene y este contiene un gramo es por .2 más pequeño el de Arabella y andan casi al margen porque los de Bisú ya están en un costo de 45 pesos en el centro histórico de 35 a 45 pesos ya están este de Arabella tiene un costo de 40 pesos chicas pero vamos a ser sinceras este les va a llegar a la puerta de su casa el de Bisú tienen que ir a comprarlo entonces yo digo a mi punto de vista que los lápices están bien al precio la verdad es que si están bien y creo que eso fue lo que yo les dije que los lápices si estaban bien desde un principio yo les había comentado que yo no tenía ningún inconveniente con los lápices que veía el precio relativamente bien con los lápices la verdad es que el lápiz funciona funciona bien chicas de ahí les voy a hablar del labial chicas el labial si siento que es otra fórmula si este labial se los puedo comparar sumamente bien con los de Beauty Creation así como se siente este labial así se sienten los de Beauty Creation tiene una sensación por eso no me puse el gloss chicas porque tienen una sensación musecita tienen te los deja terciopelados se siente cómodo la verdad es que yo no siento el labial a mi punto de vista yo no siento el labial me gustó chicas me gustó siendo que mis labios son sumamente resecos el labial creo que por el cambio de fórmula vale mucho la pena si siento la diferencia entre labial y déjenme se los digo que yo he probado labiales de alta gama gama media y he probado económicos he probado los de Arabella y créanme que ningún labial se sienta este de los que yo tengo de Arabella vean quitemos el crayón todos estos son de Arabella aquí no hay ningún otro que no sea de Arabella y ahorita se los voy a acercar vean ahí pueden ver ustedes que ahí están las marcas de Arabella y todos estos labiales déjenme los digo que no se siente ninguno este la verdad es que si sentí que cambiara la fórmula yo creo que de este si me voy a estar pidiendo otros dos tonos que vi por ahí que me llamaron la atención chicas gloss se siente igual muy parecido al gloss de Beauty Creation chicas se los puedo comparar muchísimo andan más o menos en ese rango de precio los de Beauty Creation lo siento muy bien lo siento diferente a las fórmulas que Arabella tiene porque si tengo glosses de Arabella si tengo chicas si ustedes gustan si es la primera vez que ustedes pasan por aquí pásense a revisar tengo mi colección de glosses y se siente exactamente como los de Beauty Creation chicas me gustaron la verdad es que estos dos productos valen la pena valen la pena por la sencilla razón de que son productos a tu alcance son productos que a lo mejor si no los puedes conseguir en otro lugar son productos buenos ahora chicas la polémica la paleta me dirían que es Arabella no verdad la verdad es que yo no creería si a mí me la dieran esta paleta sin esta estampa yo no creería que hice esto con Arabella tiene muy buena pigmentación tiene muy bonito acabado se manejan fácil en la sombra chicas nada más que si tú la consigues ojo ojo que con estos tonos tienes que tener ojo porque son sumamente pigmentados los colores tienen una pigmentación chicas que si ustedes agarran demasiado y no van a poder hacer nada creo que esta paleta si es de trabajar de poquito a poquito porque si no tiene una pigmentación bárbara la verdad es que Rebeca me hendió la te sacaste un 10 con esta paleta la verdad es que si chicas se sacó una una hizo una una paleta de 10 a mí me hubiese gustado chicas la verdad que para este precio y para este empaque que nos dio que hubieran sido dos sombras más me hubiese gustado chicas que me hubiera metido en esta sombra un tono más clarito de transición en color mate y un tono oscuro de transición me hubiese gustado que hubiera metido un negro aquí me faltó pero creo que lo hizo así porque en otra de las paletas hay un tono de transición pequeño creo que ella diseñó estas paletas para que compráramos las tres no compráramos solamente una pero por ejemplo me hubiese gustado que hubieran hecho una paleta más completa de 10 tonos a este precio me hubiese gustado o en su defecto que le hubieran echado más ganas a este empaque yo la verdad es que no estoy inconforme con las sombras estoy inconforme con el empaque para el precio que es y pues bueno la verdad es que yo quedé encantada con estas sombras la verdad es que sí voy a estar probando los tercios que vienen de eso si quiero igual el moradito la verdad es que sí no me voy a quedar con las ganas de probar el morado y esperen porque todavía me nos falta la reseña de la máscara de pestañas próximamente las voy a estar pidiendo y también los delineadores chicas en esta ocasión yo ya no lo pedí porque si ustedes hacen cuenta a mí solamente a esta paleta me le bajaron como 20 25 pesos entonces yo estuve pagando su precio casi total y de estos productos pues igual no nos bajaron mucho o sea yo creo que nos han de haber bajado como 2 50 3 pesos o 5 pesos algo así porque no nos bajan mucho chicas entonces prácticamente mi mi este bueno chicas como les digo la verdad es que Rebeca Mendiola se sacó un 10 y chicas que les puedo decir yo a Rebeca Mendiola no la conocía la verdad es que aunque a mí me gusta mucho todo este mundo y conozco a muchas muchos youtubers o sea por sus videos nunca me había topado con el canal de Rebeca Mendiola hasta estas fechas y la verdad es que Rebeca hizo un buen trabajo tal vez a lo mejor no conocía Rebeca Arabella pero creo que Arabella con lo que acaba de hacer es impulsar o darle pie a alguna otra creadora de contenido a hacer una colaboración con él la verdad es que Arabella muchas felicidades de verdad por prestarte a mover un poquito más este medio y entrar con un influencer la verdad es que a mí la paleta se me hizo cara y probar pero me di la oportunidad y yo creo que vale la pena que compremos algún producto de la línea porque si se ve que le echaron ganas se ve el esfuerzo de Rebeca se ve el esfuerzo de Arabella se ve el esfuerzo de Rebeca porque son productos que yo no he visto en su línea normal son productos que yo no he tenido la calidad como la que haya ahorita chicas realmente vale la pena créanme que la paleta es una experiencia de pigmentación como si fuera de gama media la verdad es que si y gama media estaremos hablando como este color pop como morphe como pasadito de beauty creation como lluvias place la verdad es que tiene muy buena pigmentación la verdad que si se siente una diferencia entre estas esta paleta a sus sombras que ya tenía regulares de arabella los labiales de igual manera se siente otra pigmentación chicas de verdad de verdad se los dice alguien que ha probado muchísimo maquillaje y si ustedes no me conocen si es la primera vez que llegas aquí a mi canal te invito a que pases a checar el demás contenido para que sepas de lo que estoy hablando y pues bueno chicas bellas y hermosas yo me despido no sin antes invitarte a que si el contenido de este canal te gustó me regales tu suscripción que es gratis chicas muchísimas gracias por estar aquí y ustedes y yo nos vemos en un siguiente videito hasta la próxima bye